Junta de Protección Social apoya hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura. Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención. En los últimos tres años la Junta ha donado más de 6 mil millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros. Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social para hacer el bien. ¿Viste que Ana es facilitadora judicial? Sí, yo estuve en la asamblea de la comunidad donde la nombramos. Este programa del Poder Judicial mejora el acceso a los servicios en las comunidades rurales. Claro, porque las personas facilitadoras judiciales nos orientan sobre trámites judiciales. Y no solo eso, también organizan charlas y son mediadoras de conflictos vecinales con la supervisión de jueces y juezas. Yo quiero ser facilitador judicial. Informes en la línea 800-803-1000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300 mil hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene el final. Horizonte, entre el cielo y el mar, este es nuestro lugar. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor es Garobuel. En nombre de todo el equipo les dicen gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Señalamos aquellas situaciones, aquellas situaciones, para uno calificar de otra manera, reitero mejor la palabra, que deben de ser vistas pero con urgencia. Para ayer es tarde. Sinceramente, hay situaciones que nos tienen muy preocupados como costalucenses, mientras que vemos que hay otras personas que, de ahí, llevémosla suave, no hay prisa, con calma. Tenemos discursos muy bonitos. El tema de hoy es con el señor exministro de la Presidencia, exministro de Seguridad Pública, don Fernando Berrocal Soto, con quien vamos a hablar acerca del narcotráfico. Por eso que nos preocupa, que ustedes y nosotros sabemos, pero que pareciera que las autoridades o no lo saben o no tienen la capacidad para actuar o algo está pasando. Mientras se nos dice, estamos enfrentando fuertemente el flagelo del narcotráfico, seguimos en Costa Rica, la Costa Rica del terror. Ayer recogieron a cinco personas cerca de las cinco de la tarde, los secuestraron, los llevaron por el lado de Tiraces, tres y cuarenta y cinco de la mañana de hoy, los llevan, los arrodillan ahí entrando a la autopista por el Monumento al Agua para avaliarlos, se arma una escaramuza, uno muere, a una mujer le pega un balazo en la cara, a otro de los heridos le pegan dos balazos, a otro otro balazo, los secuestradores, aparentemente por ajusticiamientos de drogas, se dan a la fuga, etcétera, etcétera. Esa no es la Costa Rica que nosotros creíamos. Mientras tanto, las noticias nos dicen que se captura 2.5 toneladas, 3.4 toneladas, pero eso no son capturas, eso es simplemente el servicio de Uber que le estamos dando al Convenio Internacional del Gobierno de los Estados Unidos, el Gobierno de Colombia y otros gobiernos amigos, que está bien, que está bien, pero como dicen muchas autoridades que se han comunicado con nosotros, y cuándo se están desmantelando, desmembrando las bandas costarricenses, quiénes son los que exportan la piña, cuáles son las empresas, quiénes son los abogados, quiénes tramitan esos permisos, eso no se sabe, y para eso vamos a hablar con un hombre valiente de experiencia como el exministro de la Presidencia, ex embajador en Naciones Unidas y exministro de Seguridad Pública, Narco tomó Costa Rica como base de exportaciones, y la Policía, y ahí la pregunta. Don Fernando Berrocal Soto, es un gusto y un privilegio contar con usted hoy acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, lo escuchamos con muchísima atención. Muchísimas gracias Edgar, de nuevo es un gran gusto estar en su programa Horizontes, tan oído y tan escuchado en todo el país, de verdad que me causa una gran alegría estar esta mañana aquí con usted. Vea, usted en esa introducción que hizo, planteó las cosas de manera clara. Lo que pasó en la madrugada de hoy es un ajusteamiento por narcotráfico, un ajuste de cuentas entre bandas, sicarios. Esas cosas son las que pasan todos los días en Costa Rica y de eso da cuenta la prensa diariamente. Se nos metió el narcotráfico por todas partes. Hace, no sé, 15 años, ya no sé cuántos fue que dejé de ser ministro de Seguridad Pública, lo dije, me compré una bronca, últimas consecuencias contra el narcotráfico, y quiero decir que usted dijo otra cosa también muy importante en su introducción. Todas esas capturas que se hacen en el mar y que son muy valiosas o de grandes cargamentos que vienen de Colombia, que salen del puerto de Guaraventura, que nos agarran aquí cuando esas embarcaciones han navegado 310 millas náuticas. Bueno, formidable, excelente, qué dicha, qué bueno, pero eso se hace porque la DEA y la CIA y los servicios de seguridad de los Estados Unidos vienen siguiendo las embarcaciones desde los satélites, y entonces nosotros efectivamente tenemos un convenio en buena hora y gracias a Dios, y hay que defenderlo siempre con las autoridades de los Estados Unidos, y bueno, se capturan. Eso es excelente, está muy bien. Eso es parte de la pelea. Pero en donde está la pelea, y no me canso de decirlo, es aquí, adentro, en el país, en el narcotráfico de menudeo, en el narcotráfico de pulpería, el que se comió los barrios, las ciudades, los pueblos, las calles de este país, ahí es en donde tiene que estar la pelea. Y usted señaló otra cosa fundamental en esas, no sé, esa pequeñísima introducción que hizo. Pocas personas tienen tan claro el problema como usted. Eso solo se puede resolver con inteligencia policial nuestra, porque ya, y los americanos manejan las embarcaciones que vienen de Colombia por satélites desde arriba, y los van viendo, les van oyendo hasta lo que van hablando, hasta lo que van hablando. Es que a mí me da risa cuando sale una autoridad nacional, el ministro Michael Soto, o ahora la OIJ, que la OIJ hace un trabajo excelente, y no me canso de decirlo, la OIJ está haciendo un trabajo de primer nivel. Pero eso es información que nos llega por las fuentes de los Estados Unidos. Lo que hay que hacer es ir y capturar, ir y mover con Martín Arias la sección naval, y parar las lanchas que vienen, o antes con Madrigal, con el coro Madrigal, movíamos también las avionetas, las parábamos, y hacíamos un operativo completo, y capturamos 75 toneladas de droga. Bueno, pero la información no llegaba. Pero todo ese narcotráfico interno, todo ese narcotráfico de menudeo, todo eso que se ha comido nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras calles, es costarricense, son bandas costarricenses. Y eso solo se controla con inteligencia policial, y eso lo tiene que hacer la DICE, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DICE, la famosa DICE. Y la DICE no hace absolutamente nada, porque el señor Trejos es un inútil, que es lo que tenía dicho ahí, que es el nuevo director de la DICE, que venía de embajador de Nicaragua, y ese señor no sabe nada de inteligencia policial. Lo único que le interesa es proteger al presidente de la República, y ahí tiene su gente, protegiendo a don Carlos Alvarado, que nunca ha visto un presidente de la República más protegido. anda como con no sé cuántos oficiales de la DICE a donde quiera que se mueva y se desplaza, porque le tiene miedo al país, le tiene miedo al pueblo, por el pésimo gobierno que han hecho. Los presidentes los protegerían uno o dos. A los Alberto Monge andaba con el chofer, nada más, y los canarias andaba con dos, dos personas de protección. Pero la DICE no está haciendo nada, no están haciendo inteligencia policial. Y una división de inteligencia en el Ministerio de Seguridad no existe. Eso es el trabajo nuestro, es la pelea que hay que dar la policía, y una pelea dura, fuerte, enérgica. Ahora, nada más le faltó decirle a ustedes, en el análisis que ha hecho, excelente, en esa pincelada que dio, de la situación nacional, algo en lo que también vengo, no sé cuántos años tengo de predicar en el resierto sobre eso, el trabajo de la policía no es suficiente, Edgar, no es suficiente, Edgar, tiene que haber prevención, tiene que haber campañas a través del Ministerio de Educación Pública, en escuelas y colegios, para enseñarles a nuestros muchachos desde chiquitos, los peligros de consumir drogas, tiene que haber deporte, mucho deporte, tiene que haber todo tipo, bueno, totalmente abandonado, totalmente abandonado el tema de, totalmente abandonado el tema de los adictos, como si no existieran, las víctimas del narcotráfico, qué política hay en este país para tratar a esa gente, de la Caja Costa Rica del Seguro Social, ni siquiera lo considera una enfermedad, cuando la Organización Mundial de la Salud, hace años, declaró que las adicciones eran una enfermedad, que tenían que ser tratadas, por los sistemas de seguridad social, entonces las víctimas del narcotráfico están abandonadas, pues ni hay prevención en escuelas, ni hay prevención en colegios, ni hay, por ejemplo, el Ministro Michael Soto salió hace poco, con una idea excelente, una idea de la que me parece excelente, el tema de hacer deporte, claro que hay que hacer deporte, ojalá se estimular el deporte, dijo que iba a poner a los policías, a hacer deporte, y a promover el deporte en las comunidades, pero eso es como un balazo al aire, mientras no haya una política integral, que contemple la parte de policía, de mano dura contra el narcotráfico, fuerte, la mano más dura que pueda haber, pero por otra parte, una mano inteligente, a través del Ministerio de Educación Pública, a través de escuelas, colegios, a través del deporte, a través de las actividades comunales, metiendo a las organizaciones de desarrollo comunal, metiendo a todo el mundo, esto es una batalla de todos, esto es una batalla de todos, porque esto es una pandemia, igual que el coronavirus, es una pandemia, y esta es una lucha que la policía, cumple un papel muy fuerte, muy importante, en que estamos fallando abiertamente. Permítame agregarle, don Fernando, aquí, dichosamente, bueno, está esto saturado de mensajes, gracias a los amigos, que están escribiendo al WhatsApp, 83414142, hoy estamos conversando, con el ex Ministro de Seguridad Pública, don Fernando, de local Soto, don Fernando, dio unas declaraciones, hace unos días, al periódico La Extra, donde dice, no es aventurado afirmar, que la penetración del narcotráfico, ha permeado la política, las fuerzas de policía, el poder judicial, amplios sectores económicos, y sociales, eso realmente preocupa mucho, y nos escriben en este momento, oficiales de la PCD, Policía de Control de Drogas, que han venido quejándose, a través de horizontes, diciendo que están, total y absolutamente abandonados, que por ejemplo, les dan el famoso de Soto, es decir, un destornillador, y un foquito, y le dicen, con eso es con lo que usted tiene que revisar las llantas, con eso es con lo que usted revisa, de las llantas, de los furgones de la frontera, es que es triste, es lamentable, y aquí nos están diciendo, que lamentablemente, el jefe nuevo, el señor Juan José Arevalo Montoya, que no comprende la situación, no sale a la realidad, no los atiende adecuadamente, es una situación, realmente, de sumisión, y hasta de terror, e intimidación, lo que viven los agentes de la OIGOTA, perdón, de la PCD, y en la PCD, realmente, como me describen algunos de ellos, estamos cansados, estamos hartos, de la jefatura que tenemos, el señor ministro, don Michael Soto, don Edgar, usted lo ha entrevistado, no, no se ha metido de lleno, con este asunto, como si se metió, en la Academia Nacional de Policía, algo pasa, porque no tocan la PCD, mientras tanto, aquí seguimos haciendo el ridículo, dice otro mensaje acá, de la PCD también, oiga, don Fernando, y Costa Rica, dicen que, somos ineptos, porque Costa Rica, se volvió un, excelente exportador, de drogas, hacia Europa, pero con las herramientas, que nos tiene, por el amor de Dios, y una vez más, repetimos, tenemos menos personal, que hace seis años, que hace siete años, esto lo ha venido, denunciando la seccional de ANEP, y realmente, siguen de oídos sordos, se dice, que es que es personal, muy especializado, no se reponen, a los que se jubilan, a los que se pensionan, o a los que, hartos de la situación, se van a trabajar a la OIJ, donde sí se puede trabajar, con ese clima laboral, don Fernando, usted que ha estado, en esa silla del ministro, cree usted, que los agentes de la PCD, que están pidiendo trabajar, es que no están diciendo, que les den menos trabajo, no, ejemplo, lo puse hace unos días, don Fernando, y para cederle la palabra, había unos agentes de la PCD, que querían ir, a la zona de Ciudad Quesada, de San Carlos, a investigar, el asunto de los contenedores, que como hemos dicho aquí, de manera, a manera de sátira, ahora resulta que se exporta, cocaína contaminada, con piña, cuando ellos iban a ir allá, la jefatura, lo que les dijo fue, un momentito, no están autorizados a ir, y ni siquiera hay viáticos, si va a ir, tiene que ser, fuera de horas de trabajo, y usted pone la plata, porque no está autorizado a ir, o sea, ¿cuál es el asunto? ¿por qué no se quiere esto? ¿por qué no sabemos nosotros, don Fernando, quién ha exportado, en estos contenedores, quién hizo los permisos, de embarque, quién firmó todo eso, cuáles son las cuentas, a quién iba dirigido, no se sabe nada en Costa Rica, qué está sucediendo, y por qué la PSD, cada día más debilitada, y como nos dicen amigos, de algunas embajadas, son varias las embajadas, que colaboran con Costa Rica, no solamente, la de Estados Unidos, la de Alemania, la de Holanda, la de Colombia, la de Panamá, y otros países, otros países, que quizás olvide, hay una excepción, hay un gran signo de interrogación, y la policía, ¿qué? Todo se ha recargado, en el OIJ, y que, ¿por qué no se estimula, a los policías, de la PSD? Le escuchamos con mucha atención, señor ex ministro de seguridad, don Fernando Berlocal Soto, acá en Horizonte, en su programa de Cultura Ciudadana. Bueno, terrible, la situación que usted ha, descrito Edgar, yo le puedo, hablar de mi propia experiencia, en mi tiempo, Alan Solano, que era, el director de la policía, de consorcio de drogas, tenía, la puerta, abierta, de mi despacho, las 24 horas del día, y cuando le digo, las 24 horas del día, eran no solo las 8, 10 o 12 horas, que yo me pasaba, en el despacho, sino, mi propia casa, Alan, le consta, que la PSD, era, mi protegida, en, en el, en el Ministerio de Seguridad Pública, y yo no sé, si se habrán hecho, más, más, más aumento, en número de efectivos, pero yo casi, dupliqué, en mi época, en dos años, que estuve, en mi nicho, el número de funcionarios, de la PSD, cuando llegaban, becas, que llegaban, con muchísima frecuencia, la prioridad, la tenía, la policía, de control de drogas, porque, es, dentro del ámbito, de la fuerza pública, cosa que la gente, le cuesta, le cuesta entender, la fuerza pública, es, es preventiva, ¿verdad? y, el organismo de investigación judicial, que está en el poder judicial, que está inscrito, a otro poder de la república, ahí sí es represiva, la única, es decir, eso quiere decir, que actúa, después de que se comete el delito, la fuerza pública, tiene que prevenir, estar encima, con trabajo de inteligencia, por eso es que yo insisto, y no me canso, de insistir, que, carajos, hace la BIS, pegada al ministerio de la presidencia, la BIS, debería estar en el ministerio de seguridad pública, y debería formarse, una, una, una estructura formidable, que yo, llamaba la DIPOL, la dirección de inteligencia policial, está trabajando en el DIPOL, don Fernando, aquí nos acaban de pasar, le voy a decir, lo leo textual, para que en el ministerio de seguridad pública, no digan que aquí nadie está en contra de ellos, este es el sentir, de uno de los oficiales, aquí lo tengo, dice, buenos días, pegaditos en sintonía, ruta, fuera de San José, aquí vamos escuchando horizontes, y al señor ex ministro, dice, el DIPOL del ministerio de seguridad pública, departamento de investigación policial, a cargo de una, dama graduada en Chile, su función es ver publicaciones de policías, que hablan mal del ministerio, o de los directores, no van más allá, esto es lo que, en apariencia, está sucediendo, nos dice un oficial acá, continuo, el señor ex ministro. Pero imagínese, hacer recortes de periódicos, si es que es información, y asumo que es cierta, la dice, hay que pasarle al ministerio de seguridad pública, fortalecerla, el DIPOL, como una gran entidad, de investigación policial, incluso con agentes encubiertos, que se metan en las organizaciones, que se metan en las bandas de narcotráfico, que hagan trabajo de investigación, ¿por qué? Porque toda esa labor es preventiva, con la fuerza pública, como brazo, digamos, fuerte, armado de la policía, en labores preventivas. La hoy, otra vez después, cuando ya se comete un delito, bueno, pues ahora, ¿qué pasó hoy? Después de tus que masacraron, que comenzó el programa señalándolo, que los secuestraron, y los asesinaron hoy ahí, cerca del monumento de largo. Ahí entonces, ya está en ser organismo de investigación judicial, a tomar huellas, en fin, hacer la investigación que corresponde, para poder entonces judicializar el caso. Pero el único cuerpo de policía que sí es represivo por su ley, es la policía de control de drogas, y está en el Ministerio de Seguridad Pública. Por eso es que, y la policía de control de drogas debe estar hermanada con la OIJ, compartiendo información, trabajando conjuntamente. Yo le quiero decir algo también sobre la OIJ. En mi época, el director de la OIJ, Jorge Rojas, era Jorge Rojas, que no me deja mentir, yo dupliqué, el número, en fin, metí mano en el presupuesto general de la República, para duplicar el número de agentes del organismo de investigación judicial. ¿Por qué? Porque esa labor es fundamental. ¿Y de qué otra forma se va a luchar contra el narcotráfico? En la parte policial, en la parte que fue el de duda del combate al narcotráfico. Bueno, usted lo acaba de decir, y lo acaba de poner el ejemplo clarísimo. Es decir, yo no entiendo, no lo logro entender, si no se hace ese trabajo de inteligencia. ¿Cómo es que aparece allá en un puerto de Holanda, un cargamento de piña hasta el alma de cocaína, o un cargamento de bananos, o de cuanta exportación hacemos? Usted sabe que nos hemos transformado en el más importante exportador de droga hacia Europa, de toda esta región, Costa Rica. Esa es una vergüenza nacional. Bueno, pero ¿cómo es posible que no se sepa? Es decir, ¿a dónde meten la droga? Es decir, pues, pero hagámoslo. Bueno, yo, además de colega periodista suyo, soy abogado. Es decir, hagámoslo con lógica, o con lógica sencilla, básica. O la meten con complicidad del exportador en el lugar donde están cargando la piña y están cargando el banano. Esa es una hipótesis. O la meten en los furgones mientras la van transportando. O la meten en el puerto de Limón ahí en el momento antes de soportarla. Bueno, o la meten en el barco, ya esa es otra hipótesis más complicada. Bueno, pero toda esa ruta hay que seguirla. ¿Cines son? ¿Cómo son? ¿Cómo es posible que no pueda haber un trabajo de inteligencia policial, de detectives? Esa es inteligencia policial. Para la gente que nos está oyendo, tan sencillo como cuando ven una película, esas de series de televisión, y hacen un trabajo de detectives, de inteligencia policial. ¿Pero cómo es que no se sabe? ¿Cómo es que no se sabe? Nunca se sabe de quién es la piña, de quién es la empresa que los transporta, quién pagó los seguros de la piña o el producto de exportación, quiénes manipularon la carga, quiénes montaron, quiénes manipularon los contenedores al limón. Por el amor de Dios, es que es como de mentiras. Es un país de mentirillas. Y usted me dice algo absolutamente correcto. Y entonces, muchachos de la PSD que quieren ir, que quieren investigar, que quieren seguir la pista, entonces les dicen que no, que tienen que ir con qué comer para decir usted un oficial. No, mire, eso es un trabajo duro, eso es un trabajo serio, eso es un trabajo de semanas, eso es un trabajo de ir, hacer investigación en las fincas, hablar con los que manipulan la piña, con los que manipulan el balano, interrogar a los choferes de los furgones, es decir, hacer todo un trabajo de inteligencia policial. Nada de eso se hace en Costa Rica, o se está haciendo en Costa Rica. Yo, como digo, yo paso, en los dos años que yo estuve en ese ministerio, di mi vida en esta pelea, en los dos campos, en la parte policial, y también insistiendo, con el ministro de educación, en las campañas, en las escuelas, en los colegios, en que se les enseñara a los muchachos que la droga era mala, que en insistir hasta la saciedad, que trataran a los adictos, que incorporaran a los adictos, en apoyar las ONGs, que son organizaciones privadas, que se dedican al tratamiento de las adicciones, a la reinserción de esa gente en la sociedad. Pero después nada. Entonces vuelvo a lo mismo. Aquí es una columna, que uno de estos días voy a hacer en extra, las columnas que hago todas las semanas. El ministro Michael Soto sale con una ingenuidad, pero enorme, y dice, ah, no, vamos a poner ahora a hacer deporte, porque el deporte ayuda en la lucha contra el narcotráfico. Voy a poner a los policiales. Por supuesto que sí. Claro que sí. Es una magnífica idea. Pero esa idea tiene que estar dentro de una visión integral. De la visión pública del Estado. El ambiente que hay en la PSD, nos escriben agentes de la PSD en este momento, acá a Horizontes, dice, el personal que hay por delegación de la PSD no alcanza para realizar investigaciones de tráfico internacional o desarticulación de organizaciones grandes de tráfico local porque obligan a los oficiales a cumplir con estadística de casos pequeños. Por eso la calidad de nuestro trabajo ha bajado y seguirá bajando. Y otro mensaje que recibimos acá de otro oficial de la PSD. La mayor cantidad de oficiales que han renunciado se va buscando calidad de vida, tiempo con sus familias, porque en PSD tienen horarios pésimos gracias a la cantidad de oficiales que hay. En los últimos dos meses han renunciado más de seis personas de la PSD y no se sigue reponiendo el personal. O sea, la situación es grave. Permítame, don Fernando, ir a una pausa. ¿Qué le parece? Si vamos a una pausa para no interrumpirlo. Gracias y agradeciéndole a todos los oyentes que están participando a través de la línea de WhatsApp 83414142. El licenciado Marco Bahía, exdirector de Migración, dice, excelente el expositor, excelente el expositor. Don Rafael Ángel Guillén Elizondo le envía sus saludos también. Y dice don Rafael Ángel Guillén Elizondo por acá, dice, saludos al talentoso expositor. Aquí estamos escuchando, dice el exdirector del OIJ. El ingeniero Rafael Piñal Báñezondo, dice, excelente el programa, gracias por estar con, gracias por estar don Fernando con nosotros en Horizontes. Vamos a ver, Zulma Castro, dice, se necesita gente valiente, gente con experiencia, no gente para la foto. Aquí nos ha venido acostumbrando el gobierno del PAC a la foto, y la foto ya basta. El narco sigue creciendo y están haciendo el ridículo porque aquí no dejan trabajar a los que quieren trabajar. Hakuna Matata nos dice, excelente don Fernando, excelente, siga adelante, así le dicen. Saludamos al coronel Enrique Rodríguez, un buen amigo de este, del equipo de trabajo de Horizontes, una persona que conoce también del tema de seguridad, y este, bueno, estamos diciendo que estamos bombardeados por acá. Vamos a escuchar a don Oscar Granados, que nos tiene un mensaje para todos. y pareciera que estos mensajes los ignoran en el Ministerio de Seguridad Pública. Escuchemos, y en la Casa Presidencial ni qué decir. Escuchemos esto antes de ir a la pausa. ¿Quién va realmente no a levantar la voz? ¿Quién va a ponerle un freno a esta situación que tenemos en este momento en el país? Donde, aparte de estar todos temerosos de toda esta cochina pandemia, también estamos, bien que no sabemos ni qué hacer, no ve ahora, ahora asaltan y asaltan de una forma atroz, hacen como quien dice, van contra todo y hacerle daño solo a las personas por cochinadas, entonces ya uno no sabe ni a dónde, ni a qué vamos a llegar. Este montón de femicidios, y aparte de los femicidios, la ley como tal, no vea usted, un asesino, ya no paga ni las condenas, sencillamente mata, y eso es todo. Porque sabe que en 15, que en 10, que en 12, yo no sé cuántos años, va a salir de la cáncer, y entonces resulta que puede seguir su vida y tirársela ahí sabrosísimo, porque ya no tiene las penas como deben de ser, o sea, hay muchas situaciones que están muy mal, muy mal, muy mal, y lo único que está es como, ya hay ahí, ojo al Cristo y mano a la chuspa, como es. Ojo al Cristo y mano a la chuspa, nos dice don Oscar Granados, con esa expresión que realmente denota la preocupación de un ciudadano, vamos a una pausa y seguiremos acá, cuando regresemos con don Fernando Berocal Soto, ex ministro de Seguridad Pública, analizando y seguimos recibiendo una gran cantidad de mensajes acá. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos, con Carlos Monge. Vengo en las entrevistas que transmiten después de un incendio, que a pesar de haber perdido todo, casi todo lo que tenían, los afectados dicen, pero lo importante es que todos estamos bien, lo material ya se verá. En inundaciones, escucho que logramos rescatar a todos con vida, y eso es lo que vale. En accidentes de tránsito, nos dicen que, dichosamente, no hay vidas humanas que lamentar. y me da por pensar en lo que podrían estar hablando esas mismas personas afectadas un día antes. Me imagino que en la casa, que después se perdería de pronto, alguien pudo estar reclamando porque se sentaron en su silla preferida, o le tocaron sus objetos personales. En el caso del carro, que después pasaría a pérdida total, de pronto una discusión familiar, porque alguno de los niños regó alguna bebida en los asientos, o el intercambio de improperios con otros conductores, porque casi casi me raya el carro. En fin, a lo que voy, es que muy usualmente nos perdemos dándole pensamiento, a temas que parecen importantísimos, pero no lo son. Esos que nos llevan a intolerancia, distanciamiento con seres queridos, rencor, y muchos males más. Bien haríamos en revisar, ¿qué es imprescindible para nuestro futuro? ¿Qué debiera rescatar si me tengo que ir de aquí? Y verá que son mucho menos cosas que las que ha venido pensando, pero valorará diferente a quienes le acompañan en la vida. Piénselo. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. Juga y gana con la junta. En cada sorteo hay millones en premios. Toda la lotería que compras física o en JPS en línea, participa de sorteos ordinarios y extraordinarios, legales y debidamente fiscalizados. Y la junta siempre te paga los premios. Y ojo, las fracciones ofrecen una segunda oportunidad con promociones especiales. Hay muchas formas de ganar. Así que, jugá y gana con la junta, porque el bien que haces hoy, regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Diviértete junto a tu familia sin preocupaciones. Afílate a Emergencias Médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Ramos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Licenciado Luis Bonilla Guzmán, parte de la Fiscalía de la República, dice, excelente, la prevención es parte importante de la solución. Una radiografía de actualidad, es lo que nos está dando don Fernando, dice, la reducción de la pobreza es esencial, etcétera, etcétera, etcétera. Mario Mazariego dice, excelente, excelente la participación de don Fernando, me agrada mucho. Doña Carmen Antillón dice, así es como se habla, con eso que... Ojo, Fernando y amigos, lo leo porque lo dice una dama y porque lo dice de una manera respetuosa. Pero dice, así es como se habla, como habla don Fernando, dice doña Carmen Antillón, con aquello que ponen las gallinas. Lo que pasa es que otros no tienen, no tienen ni la mitad de uno, dice doña Carmen, doña Carmen. Bueno, me la sacó del estadio, doña Carmen Antillón hoy. Pero bueno, es un piropo que hay que leerlo. Saludamos a Douglas Ibaja, que está en sintonía, igualmente al buen amigo Efraín, nacido en El Salvador, costarricense de corazón. El comisario Martín Ario Saraya, en sintonía de Horizonte, su programa de cultura ciudadana, don Oscar Calvo, de la Academia Nacional de Policía, también está en sintonía. El licenciado Maynor Anchía Angulo, de la seccional ANEP Fuerza Pública, está en sintonía. Igualmente su compañero, don Jonathan Flores, encargado de la seccional de la PSD, en la ANEP, también está en sintonía. Vamos a ver por acá, el licenciado Olman Briseño Fallas, allá en Ciudad Quezada, se encuentra en sintonía. Unos agentes del OIJ que dicen, no mencioné mi nombre, que están en sintonía, desde Cartago. La licenciada Gloria Navas, saludos a don Fernando, dice la licenciada y abogada Gloria Navas, buena amiga nuestra y colaboradora de este programa. Saludos a don Fernando, esta lucha es nacional, nos atañe a todos, buscar cambios para detener este caos, revisar integralmente la legislación, y el tratamiento del delincuente, es de rigor, dice, dice doña Gloria Navas, a quien le agradecemos mucho. El coronel Enrique Rodríguez, dice, buenos días, Saludos a don Fernando, el tema es extremadamente interesante, desde que el ministro Rogelio Ramos y la viceministra Andalena Chacón, igual que Navas, lo convirtieron en el Ministerio de Seguridad, en un aparato inoperante, porque se perdió la disciplina, la mística del policía, y se abrió paso a la inoperancia, es lo que dice el coronel Enrique Rodríguez. Vamos rápidamente con nuestro invitado, ahora después voy a leer otros mensajitos, pero el tiempo apremia, y ustedes quieren escuchar a don Fernando de Rocaldón. Fernando, la gente está molesta, la gente está indispuesta, de la pasividad que hay en la lucha contra las drogas, porque aquí me recuerda una vez más, para que usted se refiera, se ha dicho hasta la saciedad, las altas autoridades del Ministerio dicen, por la zona sur, por la parte de Punta Urica, es donde ingresa la droga, pero bueno, hay una contradicción, lo que hay son cuatro o seis policías, de la fuerza pública nada más, ellos mismos nos han escrito, para decirnos a nosotros, en cualquier momento nos van a costar, porque somos muy poquitos, y no tenemos armamento para repeler al narco, es decir, como pareciera como un doble discurso, me tomo la foto con las toneladas, pero después que debilito, o no hago nada para fortalecer a la PSD, o debilito, o no hago nada para los controles muy fuertes, ¿qué está pasando? ¿se le estará escapando esto al señor ministro, que sabemos que un ministro, y usted que ha estado ahí, no es el que lo hace todo, pero tiene sus equipos de trabajo, ¿qué es lo que sucede, don Fernando, cuando se llega a un puesto de esos, se pierde el control, ¿qué sucede? Déjeme primero, agradecer tantos mensajes, a tan buenos amigos, Rafa Guillén, que fue uno de los grandes directores del organismo de investigación judicial, a Marco Vadilla, amigo también cuando estuvo en la Dirección General de Migración, Enrique Rodríguez, ni qué decir, que es amigo, compañero de toda la vida, en estas preocupaciones, y en los temas de seguridad, bueno, Gloria Navas, Gloria va a estar en el Congreso, porque va a salir de diputada, y va a ser una gran diputada, Gloria Navas, así es, una mujer que tiene claro todo lo que va a hacer en este país, y me alegra mucho que Gloria vaya a ser diputada, y también, bueno, a Maynor Ancía, Maynor, que es un gran luchador, desde la ANAIP, ahora se metió también en política, ojalá que Maynor lo pongan en la lista de diputados, y que llegue a congresos también, además con un gran esfuerzo se hizo abogado, esa gente es, gente muy buena, igual otras personas que han llamado, y que están preocupadas por el tema de la seguridad, es que como ellos dicen, y con el tema de la seguridad nacional, don Fernando, perdón, aquí le saluda, le saluda el coronel Mario Calderón, igualmente que el comisario Martín, continúe. Bueno, mi compañero, mi amigo, y Mario Calderón, los dos, los dos los quiero muchísimo, y Martín, ni qué decir, le dio vuelta totalmente a todo lo que es el área, el área de la sección marítima, del Ministerio de Seguridad Pública, y Mario Calderón ha sido un gran oficial, yo con todos ellos me siento muy identificado, de verdad se lo digo, esto como usted lo dijo Edgar, es tan grave como el coronavirus, esto nos está comiendo como país, esto nos está transformando en un estado fallido, y está bien, y no me canso decirlo, en todas las tribunas, verdad, está bien, y gracias a Dios, que Pepe Figueres abolió el ejército y las Fuerzas Armadas, está muy bien que no tengamos ejército, eso es una maravilla, eso nos diversifica, eso nos singulariza, eso nos hace un país distinto, en América Latina, y por eso tenemos una democracia tan sólida, tan robusta, pero lo que no se vale, es que no tengamos una policía de primer nivel, con una mentalidad civil, con una dirección civil, es cierto, pero un cuerpo de policía, requiere disciplina, requiere orden, requiere jerarquías, requiere adecuadas coordinaciones, y ese es el otro tema que quiero tratar, porque se nos está yendo el tiempo, vea, Edgar, parte del problema del Ministerio de Seguridad Pública, es que la seguridad en este país, es un archipiélago, un archipiélago de islas con poder, es que no es sólo la fuerza pública, vea la dispersión que hay, el cárcito está en obras públicas, la policía penitenciaria está en justicia, la policía fiscal está en el Ministerio de Hacienda, y así por el estilo, hay como ocho, nueve o diez policías dispersas en diferentes ministerios, y además de eso, ahora no sé cuántas policías municipales, cada alcalde, bueno, en el caso de las policías municipales, que yo creo que cumplen una función trascendental, las policías municipales, y que le ayudan enormemente a la fuerza pública, pero el jefe de las policías municipales es el alcalde, el alcalde del Cantón, sí, yo digo, está bien, y lo he dicho no sé cuántas veces, lo he escrito, está bien, por razón del presupuesto, usted dice que los tráficos, la policía de tránsito, está en obras públicas, y los paga el Ministerio de Obras Públicas, de su presupuesto, o la policía penitenciaria en el Ministerio de Justicia, o la policía fiscal, esa es otra policía que deberíamos fortalecer a últimas consecuencias, la policía fiscal, el Ministerio de Hacienda, que además tiene plata, mucha plata, más plata que todos los otros ministerios, no importa que los salarios salgan de ahí, aunque debería haber una política de equiparación de salarios, pero tiene que haber un sistema de seguridad, una articulación que por ley, y desde el 2014, o sea, ¿cuántos años han pasado? Seis años, ocho años, redacté un proyecto de ley, se lo fui y se lo despresenté a los diputados, ahí está, teniendo el sueño de los justos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, para articular todo esto en un sistema de seguridad, en que haya disciplina, en que por ley, todas las policías tengan que articularse, coordinarse en un solo esfuerzo para combatir la delincuencia, para hacer prevención, y para colaborar conjuntamente con el ODIGOTA, en resolver los problemas de seguridad ciudadana en el país. Bueno, porque ahora es, y me da la gana, usted llega y tiene un operativo de seguridad, que sea muy fuerte contra el narcotráfico, y necesita el apoyo de una de las policías municipales, bueno, tiene que llamar al, ¿cómo se llama?, al jefe, o al director de la policía municipal, del cantón que sea, pues, si quiere colabora, y si quiere no colabora. No todo eso tiene que estar en una ley, todo tiene que haber un sistema, tiene que haber un estado mayor, conjunto, policial, en donde los jefes policiales, compartan experiencias, se hablen, se comuniquen entre sí, tengan la mejor relación del mundo. Entonces, ahí si usted tiene, pasa de tener, 13 o 14 mil policías, que tiene la fuerza pública, pues, posiblemente, sumando todas las fuerzas públicas, ya podemos tener, una verdadera, fuerza policial, diferenciada, por campos específicos, pero que puede trabajar en una manera articulada, eficiente, con una excelente dirección de inteligencia policial, con una dipol, que anda haciendo investigación, entonces, si el ministerio, el ministro de seguridad, es un rector, un hombre que tiene poder, para manejar, para ser más eficiente, para poner a funcionar, todo ese aparato, vuelvo a decirle, no con una mentalidad militar, pero sí con una mentalidad civil, disciplinada, disciplinada, organizada, bien estructurada, no, aquí, aquí todo es vanatica, todo el mundo anda por su lado, se ve ahí, ahora, pues dicha, las pocas cosas que se lograron, es un convenio, entre la policía, de tránsito, y la policía, y la fuerza pública, bueno, ahora sí, trabajan juntos, y están haciendo, resolviendo problemas juntos, antes, usted llegaba, y había un, un, un choque, por ejemplo, y no estaba el oficial de tránsito, porque andaba, por ejemplo, en la autopista, y por la danza, los mares, el oficial de tránsito, andaba en un, por otro lado, y ahí se hacía una cola, de 10 kilómetros, aunque hubieran, cuatro o cinco patrullas, de la fuerza, de la dirección general de policía, porque los, los de la fuerza pública, no podían hacer el parque, y no podían resolver, el problema de tránsito, bueno, ahora están trabajando juntos, qué dicha, pero esto tiene que ser por ley, es decir, hay que haber una, poner todo, ese, ese conjunto, de efectivos, que tenemos, policiales, además, meto su tema, capacitados, por la escuela nacional, de policía, que tenemos, las mejores instalaciones, de todo Centroamérica, eso que está ahí, en Huásimo, en la zona, atlántica del país, los chinos, es una maravilla, la escuela policial, bueno, fortalezcamos, esa escuela, transformemos, en una escuela, de policía, de primer nivel, para eso, sobra, sobra, cooperación internacional, los norteamericanos, los alemanes, los franceses, los españoles, bueno, y aquí, en América Latina, hasta los colombianos, y los chilenos, nos darían cooperación, para hacer una escuela, de policía, de primer nivel, pareciera que aquí, internamente, no hemos logrado, buscar, la ruta correcta, le envía su saludo, la jueza, Marlene, Luna Alfaro, que dice, excelente, el programa, igualmente, un adulto mayor, de 86 años, dice, excelente, el programa, dice, Matías, Elizondo Arias, desde La Paz, de San Ramón, muy bien, gracias, don Matías, por estar en sintonía, igualmente, tenemos por acá, vamos a ver, la delegación, de la fuerza pública, de Limón, dice, estamos en sintonía, los amigos de la PCD, dicen, don Fernando, cuando le damos la bienvenida, como ministro, lo mismo le dicen a ustedes, de Alajuela, desde la liga, desde la liga, dicen, esperemos que Fernando, de local, sea el próximo ministro de seguridad, no sabemos quién va a ganar, pero cualquiera que gane, debería de traerlo, a este ministerio, que es un desastre, actualmente, viene por acá, nuevamente, vamos a ver por acá, el doctor Carazo, nos dice el doctor Carazo, caramba, qué gusto escuchar a una persona así, este hombre sí sabe, nuestros carajillos, que han puesto, a mangonear este gobierno, y nos tienen hundido, ok, don Fernando, vamos a ver, nos quedan, nos quedan, siete minutos, seis minutos de programa, hay muchas felicitaciones, para ustedes, y quiero hacerle una pregunta, porque la verdad, es que ya salió aquí, la parte política, y eso, como programa de cultura ciudadana, nosotros no lo vamos a esconder, al contrario, esperamos tener a don José María Figueres, igualmente, don Elí, que estará con nosotros el día martes, y otros candidatos, van a estar por acá, ¿cómo ve usted, la situación de José María Figueres, rumbo a la casa presidencial, se sigue trabajando fuerte, para que el hombre llegue a Zapote, usted que es parte del comando, parte de las personas cercanas, a José María Figueres, lo escuchamos con mucha atención, bueno, yo, usted fue el que me ha hecho, el tema político, yo sé que usted no lo quería sacar, pero haría muy mal yo, mi trabajo, si no lo saco, por eso usted fue el que planteó el tema político, no yo, bueno, no, sí, yo estoy apoyando a José María Figueres, yo, bueno, yo, yo soy un liberacionista muy raro, porque soy, soy liberacionista, porque, mi familia es liberacionista desde el 48, por el lado de mi papá, tuve la suerte inmensa, siendo muy jovencito, de trabajar con Daniel Oduber, y con el ministro de la presidencia, Luis Alberto Moje, cuando era un carajito de 33, de 34 años, ¿verdad?, que ahora lo pongo en perspectiva, y digo, qué bárbaro, Luis Alberto, si yo era un carajillo, ¿verdad?, que estaba comenzando a arrancar en la vida, ¿verdad?, pero, pero sí, ya yo he sido muy crítico del partido, y soy muy crítico, estoy dentro de liberación nacional, pero soy un crítico de liberación nacional, ¿verdad?, y soy muy crítico de las actitudes blandengues que ha tenido esta fracción de liberación nacional, apoyando al gobierno del PAC, en un montón de cosas, pero estoy en liberación, sigo en liberación, creo que la pelea hay que darle en liberación, y estoy con Figueres, estoy con Figueres, porque Figueres tiene experiencia, tiene capacidad, es un hombre inteligente, es un hombre capaz, pasó por la mejor academia militar del mundo, que es West Point, pero a la vez tiene una mentalidad civil, y pasó también por alguna de las mejores universidades del mundo, que es Harvard, ¿verdad?, es un hombre capaz, con experiencia, tiene decisión, tiene energía, y entonces yo siento que eso es lo que necesita el país, y lo estoy apoyando, y estoy en su comando de campaña, y bueno, le saco horas, todas las horas que pueda mi bufete, porque sigo viviendo en mi bufete profesional como abogado, pero le saco todas las horas del día que puedo, para apoyar a José María, y espero que gane José María, pero eso no me hace, ser un, como decía, no ver, por ejemplo, lo que dije, ojalá que Gloria Navas llegue al Congreso, sería una excelente diputada, claro, claro, ¿entiendes lo que le quiero decir?, es que hay problemas que son nacionales, que no tienen nada que ver con la militancia de uno, este, yo sí, soy liberacionista, voy a dar la pelea por Figueres, estoy en esta pelea, quiero que José María sea presidente, creo que es la mejor opción que tiene el país, pero ojalá llegue gente del nivel de Gloria Navas, lo digo, por la democracia, al Congreso, y podamos hacer un gran gobierno nacional, de verdad, para este país del hueco, en el que estamos. A través suyo le envía un mensaje a don José María, un mensaje respetuoso, dice don José María, menos Zoom, menos redes sociales, más presencia en la calle, lo queremos comiéndose un chuchil en el puerto, lo queremos con un rice and bean en limón, lo queremos en la liga contando chiles en el parque, lo queremos en el parque de San José, lo queremos en la calle, don José María, ese es el llamado que le hacen a través suyo, igualmente una dama de Cartago aquí, nos dice, lástima que no nos dio tiempo de preguntarle a don Fernando, qué pensaba él del cierre de DARE, por parte del ex viceministro de seguridad, el señor Eduardo Solano, que dijo que lo cerraba porque él tenía algo mejor, y ahora lamentablemente, así lo pone esta dama de Cartago, lamentablemente aspira a ser diputado con esa clase de ideas, don Fernando, nos quedan dos minutos que yo se los cedo para que usted haga un cierre, con mucho gusto y muy agradecido con usted. No, Edgar, para darle las gracias a usted y a tantos amigos queridos, que comparten las mismas ideas y las mismas inquietudes, que yo tengo, esta lucha hay que darla por Costa Rica, yo no quiero que terminemos siendo un estado fallido, como los de Centroamérica, usted ve el desastre de Nicaragua, bueno, ahí ve a Guatemala, la mitad de Guatemala está tomada por el narcotráfico, un estado fallido, que terminemos en una tragedia como la de Venezuela, yo creo que aquí hay que dar la pelea con un gran patriotismo, con un gran sentido de unidad nacional, que debe ser el mejor, yo creo que es Higuérez y creo que la pelea está en liberación nacional, pero echemos para adelante todos y saquemos a este país adelante, y eso es lo que tenemos que hacer como costarricenses, muchas gracias Edgar por haberme dado este espacio. Como siempre es un gusto y más bien un privilegio para nosotros, don Fernando Berocal Soto, ex ministro de la presidencia, ex embajador en Naciones Unidas, ex ministro de seguridad pública, hoy hablándonos sobre el narco tomó Costa Rica como base de exportaciones, y la policía, es ahí la pregunta, este programa estará en unos 30 minutos en el Facebook, programa Horizontes Costa Rica, ingresen ahí en Facebook, Facebook, programa Horizontes Costa Rica, denle seguir, denle me gusta, y también estará en nuestro canal de YouTube. Buenos días y muchísimas gracias don Fernando, nuevamente las puertas están abiertas acá en Horizontes. Muchas gracias Edgar, muy amable. Gracias, buen día para todos, lunes 7 y 20 de la mañana, Horizontes aquí en 96.3, buenos días. Junta de Protección Social, para hacer el bien, presenta este testimonio, de la gestión social que cumplimos. Hoy conversamos con doña Stephanie Murillo Araya, directora de la Asociación Integral para Adultos con Discapacidad, sobre la importancia de la ayuda que les brinda la Junta de Protección Social. Por favor, coméntenos doña Stephanie, ¿cuál es la importancia de la ayuda que les brinda la Junta? Bueno, sin lugar a duda la Junta de Protección Social se une a la inclusión con esta ayuda que brinda al Centro de Adultos con Discapacidad. Alrededor de 30 a 32 estudiantes jóvenes y adultos con discapacidad atendemos acá, siempre brindándoles esa herramienta para poder ser independientes y poder ser protagonistas en una sociedad, poder tener un proyecto de vida. La Junta de Protección sin lugar a duda ha aportado en el tema de infraestructura, en el tema de proyectos que se han generado a nivel del país, y esto hace y da pie, ¿verdad?, para que jóvenes y adultos con discapacidad puedan hacer de sus vidas una vida independiente y se les puedan brindar ese tipo de herramientas. algunas de las facetas que pues quedamos acá y especialidades son terapia física, terapia ocupacional, artes plásticas, educación especial, y sin lugar a dudas también esa parte de emprendimiento que en estos días se necesita tanto, ¿verdad?, para poder salir adelante. Excelente, este ha sido otro testimonio de la gestión social que cumple la Junta de Protección Social. Usted también puede ayudar, juegue chances y lotería, la suerte le puede tocar. Colaboremos con la Junta de Protección Social y ayudemos a más personas en condiciones de vulnerabilidad. Y recuerda, la suerte te puede tocar. Juga chances y lotería, Junta de Protección Social, para hacer el bien. ¿Qué beneficios tengo al solicitar usuario y contraseña en el Poder Judicial para hacer trámites en línea? Como una única vez que se presente en cualquier oficina judicial o en la Contraloría de Servicios con su documento de identidad, le darán un usuario y contraseña que le permite en forma gratuita y rápida, desde su celular o computadora, solicitar la hoja de delincuencia, consultar el depósito de pensión alimentaria, verificar si tiene impedimento de salida, revisar su expediente electrónico, entre otros servicios. Más información en la línea gratuita 800-803-000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. ¡Pásala! ¡Pásala! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. En cuanto a un lado. IGC Centro 96.3 Póngala.